Es el tan esperado carnaval de Huejotzingo, tradición ancestral que llena de color y algarabía a este municipio de Puebla. Pues porque me gusta más que si fuera el día de mi cumpleaños. En punto del mediodía inició el desfile, al frente el primer contingente, el de los Huejotzingas, seguido por el de los Negritos, mientras que atrás el color, la vistosidad, pero sobre todo los llamados tiros, alertan de la presencia de soavos, turcos, apagores, indios y zacapuáxtlas, que con ansias son esperados por la multitud. Porque es parte de nuestra cultura, es algo que nos identifica Puebla y es muy bueno mantenerlo y seguir viéndolo bastante, los trajes, el folclor, todo lo que hay, es muy bueno. Así, al ritmo de la música, los danzantes hacen gala de sus mejores pasos, al tiempo que con pólvora preparan sus mosquetones para literalmente encender la chispa y ponerse en ambiente. Y pues la emoción es echar un trueno y hasta más baila uno. Y aunque si bien para muchos es una peligrosa tradición, para los participantes es una forma más de divertirse, en donde el miedo no tiene cabida y en la que incluso participan mujeres y niños. Sí, escuchó bien, los niños también le entran. ¿No te da miedo echarte? No. No, porque pues es normal, si es de un cañón, pues está bien. Porque bailamos y echamos tiros. Oye, ¿y no te da miedo? Un poco. ¿Y qué haces? Bailo y me divierto. Pues ya más o menos, ya la mayoría de gente ya viene, también mujeres, ya participan mucho, ya va igual casi que los hombres. Yo no me da miedo, hay algunos que sí, unos nos admiran porque venimos, pero no, está todo tranquilo. No, pues mucha emoción, se siente bonito. Pues yo siento emoción, no me da miedo. Y aunque es tan solo por unos días, esta también es una costosa tradición, pues los trajes superan los miles de pesos, dependiendo el tipo de máscara, mosquetón y hasta el sombrero. El mío sí está como de 15 mil pesos, que este rifle es nuevo, me costó 3 mil 500. Este rifle es nuevo. ¿Solo el rifle? El rifle, sí, el rifle. ¿Y la ropa, el sombrero? Ah, sí, pues el sombrero son como 500 pesos. Este gasné es nuevo, esto es nuevo y esto es nuevo, ahorita es nuevo. Todo para sorprender a los espectadores, que aseguran, quedan maravillados. Es muy bonito, muy vistoso, de los trajes. ¿Qué es lo que más te gusta? Los trajes, los trajes y la música, lo que ambienta. Está perrón. ¿Qué te gusta? Por sus trajes. De echan arcos tiros. Así que ya lo sabe, si usted no puede disfrutar del carnaval este fin de semana, aún está a tiempo. Guajot 5, los perros abiertos, el lunes y el martes en punto del mediodía. Imágenes de Ramsés de la Lanza, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.